¿Qué es el Banco Piano? No había un orden y bueno, eso generó lo que mucha de la gente vio a través de los medios de comunicación, la aglomeración de las personas y demás. Entonces fuimos convocados por el municipio, en realidad ellos nos pidieron ayuda para poder estar a partir del día sábado, o sea de ayer, de hoy y hasta que esto termine, organizando un poquito esto. Así que ya ayer vinimos con unas 300 sillas y con un equipo de sonido y con voluntarios. Ayer éramos unos 35 voluntarios, hoy llegaron a haber 60, que venimos a colaborar en ese ordenamiento de las filas y de la gente que tiene que venir a cobrar. Bien, ¿cómo la ves a la gente? Mirá, ayer había de todo, la verdad es que uno particularmente nunca, no participo de las filas de los jubilados cuando cobran, no lo he hecho anteriormente. Y claro, uno ve las diferentes realidades que hay entre los jubilados, ¿no? Está el jubilado que viene con su vehículo y lo paró en su lugar y está bien, y el jubilado, y después está el jubilado que viene, que necesita sí o sí cobrar, ¿no? Y ayer nos encontramos, bueno, hay un tema de información que hace que hay mucha gente que venga que no le toca cobrar, entonces ayer vimos mucha gente que se iba mal, que se iba angustiada, otros que se iban muy contentos porque por fin habían podido cobrar. Y después, claro, al ser un contexto de gente que sí o sí cumplió la cuarentena o la mayoría cumplió la cuarentena estos días, es como que pudieron por fin salir, ¿no? El comentario es, me vine porque no aguantaba más en mi casa, ¿no? El estar un rato al aire libre era ese. Así que dentro de todo un contexto esperanzado, la verdad que ayer nosotros hemos puesto música y los voluntarios siempre con una buena disposición, así que la respuesta de la gente hacia eso es buena. Y después, bueno, la preocupación lógica por el tema de la pandemia y los cuidados lógicos que la gente va teniendo, que evidentemente ya están instalados, ¿no? El tema de la distancia, el tema de no toser, y todo eso vimos como que ya está muy instalado, al menos entre la gente que estaba. Bien, vos decías recién la preocupación, hay gente por ahí con temor, ¿qué mensaje le dejarías a la gente en este tiempo complicado que toca vivir como sociedad? Mirá, yo creo que esto que nos está pasando termina siendo bueno en algunos puntos. Obviamente nadie quiere enfermarse, nadie quiere que muera nadie, pero evidentemente hay muchas cosas para rescatar, ¿no? Esto nos demostró que podemos estar juntos en familia, nos demostró que podemos compartir, nos demostró que podemos ser creativos, nos demostró que los papás pueden ayudar a sus hijos en las tareas, nos demostró que se puede jugar, nos demostró toda una cantidad de cosas que definitivamente tenemos que recuperar. Yo particularmente como pastor vivo este tiempo como una advertencia, una advertencia no es una amenaza, es muy diferente. La advertencia es un cartel que te dice que hay un pozo adelante, ¿no? Y esto yo lo tomo como una advertencia de que definitivamente tenemos que volvernos como sociedad a Dios, tenemos que volvernos a los valores, tenemos que volvernos a la familia, tenemos que volvernos a la empatía con el otro, ¿no? Esto de que vos fijate que hace, cuando esto arrancó la gente se llevaba los papeles higiénicos y no preguntaba a nadie ni pensaba en el otro. Y hoy cambió totalmente el panorama, la gente está pensando en el otro, en cómo puede ayudar, en cómo puede extender la mano hacia el que necesita. Entonces creo que a pesar de que todo esto es mal, obviamente, nadie quiere la enfermedad, nadie quiere la muerte, termina generando cosas buenas y creo que el llamado es ese, a volverse a Dios, a volverse a la familia, a volverse al principio, al diseño ese original, digamos, que un poco está perdido en la sociedad. Y creo que salimos de esto en el momento que toque terminar, salimos fortalecidos y espero que podamos aprender la lección que estamos teniendo que vivir. Bueno, Matías, vimos que están trabajando también en lo que es un proyecto solidario. ¿Qué nos podés contar? Contanos un poquito sobre esto. Sí, mirá, obviamente, como todos conocen, hay mucha gente en nuestra ciudad que vive al día, ¿no? Mucha gente que vive de Chang y demás y al pasar los días de la cuarentena se le va complicando. Así que nosotros habitualmente asistimos a unas 500 familias desde la iglesia con mercadería una vez por mes y estamos tanto a esas familias como a otras familias que nos van pidiendo ayuda, asistiéndolas con un bolsón de mercadería, con algunos medicamentos, pañales, que es todas cosas que la gente de la misma iglesia y otra gente que solidariamente nos acerca. En realidad nosotros somos un nexo entre eso, ¿no? Pero bueno, lo estamos pudiendo hacer en este tiempo, así que los que quieran sumarse a toda esta revolución solidaria, está bueno poder hacerlo, es el momento, como decía antes, la solidaridad es algo que nos va a dejar este tema de la pandemia y es el momento para hacerlo y para ayudar y extender nuestra mano hacia el que necesita.